¡Ja, padre! ¡Tú dándame la bendición! ¡No, no, no! ¡Liquelof! ¡No, no! Música Música Guana Arabita Mi salsa, salsita, sin frontera Se puede bailar de mil maneras Salsa, salsita Guana Arabita Yaba y ruta Baila aquí Salsa, salsita Guana Arabita En si oeste, sur y norte Mi música viaja sin pasaporte Salsa, salsita Guana Arabita Diniatna doiga Kyl el nas ola de la amm Dahkitna doiga Hroob الدول, الشak o elham Matšufu alfewarek Matوقfu almfarek Kyl el nas ola de la amm Womohedna loon ddam Womohedna loon ddam Womohedna loon ddam Salsa, salsita Guana Arabita Oye Oye Árabo cubano Salsa, salsita Guana Arabita Kyl el nas ola de la amm Muey muey la yaya Muey la sabah el huareda Ana baayit el maia Salsa salsita Con el albuca y el ruido Se forma también la salsa mi amigo Salsa, salsita Buena arabita Entre árabe y cubano Nos daremos la mano Salsa, salsita Buena arabita Buena arabita Solti, jeserba en Beirut Habana